¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Donahinogues, por si aún no me conoces. El día de hoy estoy contenta, estoy motivada, estoy en paz porque por fin terminé mi limpieza. De verdad, yo pensaba que no tenía fin. El día de hoy vamos a organizar la despensa, organizar la ropa, organizar mi vida, organizar todo aquí. Porque por aquí en esta casa ahorita no hay ni pies ni cabeza. Les digo que ya limpie, pero tengo ahí toda mi despensa que ahorita estoy viendo fijamente. Yo no tenía nada de jabón y entonces en la despensa que hicimos compré uno y me puse a lavar como loca. Y pues ya, por fin lavé toda la ropa, pero ahora por fin tengo un cerro de ropa por doblar. Cuando voy a comprar la despensa me gusta guardar las cosas pequeñas en bolsas porque es más fácil para mí. Y ahorita lo que voy a hacer es clasificarlas por categorías. En una la de alimentos, otra cosas de limpieza y otras las de higiene personal. Cuando termino de utilizar estas bolsas lo que hago es doblarlas. Como pueden ver en el video pues las hago tirita y después la voy enrollando. Y las orejitas son las que le dan la vuelta a toda la bolsa. Espero que me entiendan. Las cosas que ya no tienen ahorita en uso pues ya las voy a cambiar y las otras ya las voy a tirar. Y las que no las voy a guardar en cajas que tengo donde almaceno mi despensa. Pues no tengo una cocina como tal integral en donde guardar toda mi despensa. ¡Vamos! 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 esta cosita de por acá no sé si o ponerla en el baño o ponerla en el cuarto en general pero yo creo que lo voy a poner en el baño ustedes díganme en los comentarios si han probado esta cosita y si funciona en el baño porque yo he puesto aromatizantes como de este tipo pero de los que son como les diré yo creo que en mis anteriores videos si ya tienen tiempecito por acá antes tenía uno que era como un vasito y tenía unos palitos ese lo tenía yo en el baño pero sentía que no olía pero díganme en los comentarios si ustedes han utilizado este y en qué partes de su casa lo ponen yo lo voy a poner en el baño unos días a ver qué tal, si me gusta pues lo dejo ahí y si no pues ya lo dejo aquí en el cuarto oigan y les voy a platicar un tip que vi en TikTok no me acordaba porque ya ven que yo puse ahorita el rollo normal pero después me acordé de ese tip que es ponerlo del otro lado y de este que tiene así como como que está cerrado hagan de cuenta que se tiene que pasar la hoja por enfrente y luego por detrás para que con la parte que queda por enfrente de la servilleta puedas apoyarte a cortar por la línea y que no te vayas chueca y te dé un toc por ahí porque a mí sí me da toc cuando no me queda derechita cuando le corto más de un pedacito de la otra servilleta decidí también que ya voy a separar mi despensa porque yo solamente tenía una sola caja para guardar todo pero el otro día bueno más bien esa ocasión acomodando la caja negra probé una galleta saladita que tenía adentro de esas cajas grises y ya sabía jabón entonces dije no, 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 no vamos a agarrar esta otra caja entonces lo que estoy haciendo ahorita es que ya la negra la voy a utilizar para todo lo de comida no le voy a meter nada más pura comida alguna cosilla que tenga abierta por ahí la voy a guardar en las cajitas grises y en la transparente voy a guardar todo lo que es jabones y así como pueden ver guardé las servilletas de cocina pero dije mejor no las voy a sacar y las voy a poner hasta abajo porque no cerraba la tapa estaba yo pensando seriamente si lo iba a hacer o no y me tardé mucho por eso ven que saco y meto las cosas pero dije mejor no porque las servilletas son de cocina y al final de cuentas se les va a impregnar el olor a jabón entonces por eso mejor ya no las quité y las únicas servilletas que dejé afuera fueron las que pues utilizamos todos los días para limpiarnos cuando estamos comiendo y así y las otras y la caja de de cosas de limpieza las metí en nuestro cuarto para que ahí no me estorbaran ni nada y por alguna extraña razón no podía empezar a acomodar mi despensa si no tenía yo limpio no sé si a ustedes también les pasa pero a mí me pasa que no puedo acomodar nada o poner nada nuevo si no tengo limpio pero me emociona que ya voy a abrir esta bolita de aquí y esta la voy a poner en la sala miren aquí tiene este como una aquí tiene esta cosita de aquí que la levantas ay chinga y queda así la destapas y listo empieza a oler delicioso y esta se vuelve a poner acá ahora sí lista para que la casa huela delicioso voy a acomodar por aquí para que no se vea como que tan abandonada la bolita como que así mamá montaña mamá montaña yo la montaña te quieres subir a la montaña otra vez montaña sí corre voy a poner un poquito en contexto porque estamos en un lugar que ustedes creo que no habían visto venimos a casa de mi abuelita nos invitó a desayunar son como las van a dar las 11 de la mañana más o menos y venimos a desayunar aquí a su casa porque Dash tiene cita con el dentista cuarto para las 12 y entonces quiso venir un ratito al parque y pues ya lo traje terminamos de desayunar y ya me dijo que quería venir al parque entonces venimos y ya pues igual a distraernos un ratito y así y pues ya ahorita les platico qué más vamos a hacer en el día tengo pendientes de señora ahorita voy a llevar al dentista a Dash después de ahí tengo que ir a apagar la luz al centro de Puebla échate mi amor ¿te da miedo? sí ¿del pie? eso por aquí está haciendo un poco de calor pero todavía es ese calor de la mañana que se siente rico que estás disfrutando se siente así el airecito de la mañana ese que te da te despierta te despabila corren los caballitos los grandotes y los chiquitos porque en la caballeriza ¿qué estás viendo amor? ¿el señor? cocos ¿lleva cocos? ¿a poco es lindo? no lo veo utilizo este este labial de Bisú es mate en el número 22 Venecia pero no lo utilizo como labial lo utilizo para blush y así me funciona o sea este nunca me lo pongo en la boca solamente lo utilizo aquí porque siento que me gusta más que en polvo porque en polvo siento que se me cae muy rápido y así no así me dura este que utilizo este que utilizo es el profesional silicón de la marca de prosa y este es de bueno se llama explosiva pero no sé la marca si se pronuncia I-M o I-M no sé pero son estos son los que utilizo primero me pongo este y luego este así es como quedan con la primer pasada y listo así es como quedan de labial utilizo este la verdad no sé ni qué marca es ni nada porque lo compré en un local de maquillaje así pues normal y no tiene como dice 006 supongo que ese es el tono pero es este de por acá y así se ve ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces con mi rollo? ¡Buenos días hermosos! ¡Días! ¡Días! Un besito de buenos días ¡Ay! 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 Para despercudir ropa blanca van a poner bicarbonato vinagre suficiente también le van a poner agua el jabón de preferencia que ustedes utilicen ya sea para ropa blanca o el que tengan y van a meter la ropa y la van a dejar reposar yo la dejo todo un día si la veo muy cochina o con muchas manchas que no le puede sacar la lavadora y le doy una tallada a mano así es como se ve el refrigerador ¡No me juzguen por favor! ¡No me juzguen por favor! esta es tu motivación perfecta si yo lo tengo así te aseguro a que podremos juntas vamos a comenzar porque nadie lo va a hacer por mí comenzaré sacando todas las cosas amigas porque es evidente que tengo muchas cosas que ya no funcionan de verdad es la de las pocas veces que me pasa que tengo muchos trastecitos y no sé ni qué tienen adentro últimamente han estado siendo días caóticos en mi vida ya después les platicaré por qué qué es lo que está pasando pero pues sí básicamente me olvidé de la casa por completo y estas son las consecuencias amigas ¿en qué momento dejé que la leche le pasara esto? vean o sea claramente esto ya no lo uso pero estaba hasta atrás hasta atrás mucho desastre mucho que hacer pero eso sí mucha motivación para ti para que también tengas tu casita limpia porque amiga yo sé que en algún momento perdemos el control de la casa que ya nos desabrochamos el pantalón y ya tiramos la flojera porque es natural amigas es natural sentirnos así pero también ya de repente dije no ya vamos a ponernos las pilas vamos a empezar a hacer esto así que te recomiendo que no te pierdas los próximos videos porque si estás buscando motivación para limpiar tu casa aquí la vas a encontrar estos próximos videos van a ser de pura limpieza que del cuarto que del baño que de aquí que de allá no hombre amiga de todas de todos lados así que pues ya que saqué todas las cosas del refri ahorita no las voy a seleccionar ya la saqué y todo voy a comenzar limpiando el refri la verdad es que a mí no me gusta sacar las bandejas o desmontarlo todo porque me da miedo romperlo quien hace eso es Fer pero ahora me tocó pues lavar a mí el refrigerador y ni modo está más grande que yo así que toca soportar que no me aguanto todas las piezas aparte que me da miedo porque son de vidrio entonces las voy a tallar así no hay ningún problema mientras se tallen o sea se desinfecten y se laven bien siento que está bien también de vez en cuando lavarlo así si tú estás así como yo amiga no te preocupes dale nada más una chaynada y vas a ver que va a quedar bonito pero ante todo que esté que esté limpio mientras tengas con que desinfectarlo amiga ya lo hiciste así que yo estoy dándole duro por acá porque estas manchas no se quieren ir ay no me costaron un buen quitarlas porque ya era este como juguito de la longaniza que se había escurrido ay de verdad amigas que me da una pena enseñárselos pero pues son casos de la vida real verdad casos de la vida real que pasan y que estoy segurísima que no soy a la única a la que le suceden estas cosas por favor díganme que no díganme que no soy la única pero bueno ahora sí que ya enjaboné todo ya paso con un trapito limpio para quitarle el exceso de jabón este trapito lo voy enjuagando a cada ratito o sea si ya veo que se llenó de jabón pues entonces lo enjuago que quede limpiecito y otra vez y así y así tantas veces que hasta bajé de peso entonces me puse a limpiar también todas las paredes de la parte de atrás por abajo de los vidrios también limpié que quedara todo muy bien en las otras como los otros esos como para que lo puedas poner más arriba si quieres no sé si me no sé cómo explicarme después de darle cariñito a Dash continué limpiando ya nada más me faltaba limpiar por la parte de abajo de ese que sostiene o sea los cajones como que sostienen al otro cristalillo entonces me faltaba limpiarle por ahí para que no se quedara eso sucio porque igual hay que ver que pues no quede no quede mal en donde se sostienen para que no se guarden olores feos por ahí ya ya andaba yo haciendo circo maroma y teatro porque ya no lo podía acomodar o sea como que les digo que me da miedo porque ese vidrio y ay no amigas carísimo de parís este refri como para que a mí se me rompa uno no 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 pero bueno ya que acabé ahora sí con una servitualla limpie o más bien seque el exceso de agüita que tiene el trapo y por último me pasé ya ahora sí con los cajones y las bandejitas de los de las puertas del refri eso es igual con el trapo este también utilicé el limpiador de vidrios de members mark para poder limpiar bien este los contenedores me quiero comprar un atomizador para hacer como como se le podría decir limpiadores naturales pero no he encontrado unos atomizadores bonitos y no quiero gastar en unos que no me gusten así que hasta que eso suceda voy a seguir utilizando mi limpiador de members mark para todo hasta para limpiarme así es como va quedando el congelador ya está limpiecito vean qué diferencia todo limpiecito limpiecito ustedes perdonarán aquí la luz pero ya me agarró un poco la tarde noche y así es como quedó el refri ya todo lleno bueno más bien más vacío que lleno este pollo que tengo ahí lo voy a ocupar y lo voy a lavar nada más que hoy ya no me dio tiempo porque pues también jugué con dash y todo eso mire así es como quedó ya vacío prácticamente nada más tengo unas cuantas verduras que voy a utilizar estos días para cocinar y pues ya es todo perdónenme aquí las fachas pero después de limpiar el refri estuve jugando con dash todavía mucho tiempo cenamos nos bañamos me salieron un trasterío amigas del refrigerador que yo pensaba todavía ponerme una mascarilla pintarme las uñas editar el video para que ustedes ya pudieran verlo pero dije no, 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 no tengo que lavar esos trastes antes de irme a dormir así que lavé los trastes me pinté los uños rapidísimo y me puse a editar el video así que ya ni mascarilla ni nada y por eso ya no les terminé de grabar pero no quería dejarles este video sin despedida así que espero que les haya gustado muchísimo que se hayan motivado y si es así no olvides de regalarme un like de dejarme algún comentario de que opinas de esta gran limpieza y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a que actives la campañita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y para que no te pierdas los próximos porque de verdad va a ser mucha motivación para ti espérate espérate que te voy a bombardear de motivación así que pues nada te veo en el próximo video cuídate mucho te quiero bye